Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Maslim Magamayev con la canción Ray of the Golden Sun. Esto es un pedido muy especial que me hicieron en el directo que hice el otro día. El usuario era a quien yo llamaba Sepreny, pero que yo sé que se llama ahora Sergei. Así que para vos, Sergei, vamos a hacer esta reacción especialmente dedicada a vos, Sergei. Muchas gracias por tu paciencia. Bueno, primero me quiero poner un poquito en contexto. A ver, ¿quién era Maslim Magamayev? Él nació el 17 de agosto de 1942 y falleció el 25 de octubre del 2008. Fue apodado el rey de los cantares y el sinatra soviético. Su ocupación fue cantante, sus géneros pop, ópera y su instrumento la voz. Obviamente barítonos, señores. Así que sin más y sin hacerlos esperar vamos a ver qué nos transmite. Sí, ya con las primeras líneas me hizo acordar sinatra, pero sin una voz de barítono más grave que sin atragón. A mí las voces de barítono me conmueven, ya lo saben. Una voz muy profunda, muy profunda y conmovedora. Sigamos. Había un dibujito, se ve que estaría haciendo el doblaje del dibujito. Eso es más pregunta que otra cosa, pero bueno. O es una película, no sé, porque también hay mucha gente que lo está mirando, están enfocando a la gente que lo está mirando, es un video. Podría ser una película o podría ser que él era el doblaje del dibujito que está cantando. Buenísimo en ambas formas. La verdad que la voz hermosa, profunda, un vibrato precioso, denota masculinidad en su cantar. Sí, los vibratos, los vibratos sobre todo son los más profundos que tiene. Y cómo está contando la historia, ¿no? Con sus ojitos cerrados. Me mata el que estén todos fumando en el estudio de grabación que hoy en día estaría prohibidísimo, pero en esa época todo el mundo fumaba de todos lados. Ah, sí, es la voz del dibujito. Yo me animo a decir que es una película. Es una película donde el actor hace que es el que dobla a un dibujito. No sé, me da esa impresión, pero por ahí es toda una idea mía. Después me lo dejan en comentarios, porque tampoco... Y si es una película me dicen el nombre, que la trato de buscar a ver si la puedo enviar, porque me encantó. Son ese tipo de películas que solo de ver las imágenes ya te enganchás. Está muy buena. En una parte hizo una vocalización con la A. Obviamente no era eso, porque no me lo acuerdo. Pero en esa parte que hizo esa vocalización con la A, en la mitad, metió aire. Puso aire. Que eso le da un dejo de romanticismo, de suavidad, que solo se usa para enamorar. Esta letra seguramente habla de esto. Y ya tengo intriga en saber qué habla. A ver qué dice. Es muy cortita, así que la puedo leer tranquilamente. Con mis anteojos, obvio. Así es lo mejor. El rayo del sol, de la oscuridad dorada, estaba oculto por un velo. Y de repente ha crecido un muro entre nosotros. La noche pasará, la mañana llegará clara. Sé que la felicidad no se espera contigo. Pasará la noche, pasará la estación de las lluvias. Saldrá el sol, saldrá el sol. ¡Ay, qué romántico! Los pájaros dejaron de cantar. La luz de las estrellas tocó los techos. En la hora de la tristeza, si estás triste, escucha mi voz. ¡Ay, con esa voz te enamoras! La noche pasará, la mañana llegará clara. Sé que la felicidad no se espera contigo. Pasará la noche, pasará la temporada de lluvias. Saldrá el sol, saldrá el sol. ¡Ay, el sol saldrá! ¡Ay, el sol saldrá! Es una letra muy romántica, dándole una esperanza a la chica, obviamente. Que aunque hay temporadas malas en la vida, aunque uno esté pasando un mal momento y que sea todo oscuro, el sol siempre al otro día va a salir y que todo va a mejorar. Y esa temporada de tempestad va a pasar. ¡Oh, una cosa maravillosa! La chica llora, claro, se lo llora. ¡Aire otra vez! ¡Ah, pianísimo! ¡Ay, terminó! En pianísimo, con un vibrato perfecto y cerrando la canción con un romanticismo que te quedas así, con los dos corazoncitos en los ojos y con ganas de mirar la película. ¡Una maravilla, Sergey! Gracias por recomendarme esto. Seguir recomendándome canciones porque me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, si les gusta tanto como a mí, ya saben, tuqui en suscripción, al lado de la campanita para que les avise cuando subo más contenido. Y sin más, les dejo mi gran saludo. Espero que estén bien, saludables, felices y hasta la próxima reacción. ¡Un beso! ¡Chau!